Hola, ¿qué tal? Soy Lalo Catalán y hoy vamos a hablar de este gran tema que todos nos preguntamos, ¿cómo vender en Facebook? En nuestro capítulo número 2, ¿cómo hacerlo? Vamos a empezar por el nivel más básico, más fácil, para que usted comience poco a poco a emprender en esto de las ventas de las redes sociales. Pero hay que comenzar por una de las redes más potentes hoy en día, como lo es Facebook. ¿Por qué es potente? Porque sucede que cuando tú creas tu cuenta con tu correo electrónico, creas tu cuenta de Facebook, o muchas veces cuando compras un equipo celular móvil, ¿cierto? Viene incluida la aplicación de Facebook, pero nadie te dice nada, nadie te dice cómo la puedes utilizar para emprender tu negocio, nadie te explica cómo lo puedes hacer para empezar a llegar a tus clientes, tus verdaderos clientes, porque tú tienes tu producto, tienes tu producto y la verdad, hoy en día tienes un Facebook que realmente no cumple tus expectativas. Y no llegas donde quieres, tus productos están estancados, no pueden salir a la venta, por más que publiques y publiques en tu Facebook, no se puede vender. Pero hay una solución, te la vamos a contar, te vamos a ayudar y por supuesto te vamos a dar todas las indicaciones. Te vamos a dejar nuestro WhatsApp, más 569, 930, 53, 920. Y Lalo Catalán, te va a echar una mano para que puedas empezar, comenzar tu negocio, tu emprendimiento a través de Facebook. Personalmente, cuando te preparan para vender, siempre te explican o te explicaban eso de romper el hielo. Generalmente una venta en terreno, tienes que primero romper el hielo para llegar a tus clientes. Pero entrar en las redes sociales es otro sistema, otro mundo, en el cual hay que estar abierto a muchas posibilidades, muchas variantes y por lo tanto es importante que tengas ciertos conocimientos básicos para poder entender esto. Envío en directo para ustedes, Lalo Catalán, ya lo saben, se comunican conmigo al WhatsApp que dejamos acá en la descripción. Y empezamos a trabajar en tu plan de negocios, cómo vender a través de las redes sociales, cómo vender en Facebook, cómo vender por Internet, cómo vender en Internet. Chau, chau. Nos vemos en el capítulo número 3.